¿Qué tal? Muy buena, me habla Alfonso Valdicera, periodista de Radio Corporación. A la parroquia de San Pablo Apóstol le mandamos muchas bendiciones y esperamos que vaya misión y misión y que se logre la evangelización. ¡Saludos! Hola, mi nombre es Eliane Jartín y quiero mandarle un saludo y muchas bendiciones a la parroquia de San Pablo Apóstol, que siempre se mantengan unidos y que trabajen para que su comunidad sirva el progreso, pero de la vida de Dios. ¿Qué tal? Soy Dino Antigua, saludos a todos los miembros de la parroquia San Pablo Apóstol. Felicidades a todos y en adelante, que Dios los bendiga, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¡Saludos! Quiero agradecer a la comunidad de San Pablo Apóstol por su participación en este conversatorio tan importante porque hemos expresado nuestras experiencias comunicativas y ojalá les sirva mucho para el trabajo que ustedes tienen que realizar en función de nuestra iglesia católica. ¡Saludos! Un saludo a ustedes, hermanos de la parroquia San Pablo Apóstol. Yo soy Alberto Carballo y les invito a escuchar el programa Gotas de Fe a través de la distra de Almar y creo que es el mejor saludo que les pudo dar. Recomendarles conectarse al Señor a través de la oración y la alabanza. Que este tiempo que estamos viviendo de preparación del segundo signo de San Pablo sea de mucho provecho para cada uno de nosotros, primero como católicos, como familia y como nación, como arquidiócesis. Así que el Señor les bendiga y cuenten con mis oraciones humildes. Les invito una vez más a sintonizar el programa Gotas de Fe a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, por Radio Estrella del Mar. Dios les bendiga. Buenos hijos, es una alegría para mí el poder mandarles esta buena noticia, esta buena noticia, el saludo, este tiempo de la paz, el amor hermoso. También en este tiempo ya nos preparamos para celebrar la verdad de la Iglesia de San Pablo. Jesús se ve a los cielos, pero no nos quiere dejar solos. Él nos ha dicho que voy a mandar al paráctico. Y creo que es el hermoso de este paráctico que se queda de manera permanente con nosotros. El Espíritu Santo que va siempre delante, lleno, con víces en la verdad. Quiero poder desearles a todos ustedes que se están preparando también para su fiesta. Desearles que puedan seguir construyendo y consolidando una Iglesia como el Santo Padre la Quiere. Una Iglesia en salida. Una Iglesia de discípulos y misioneros. Que vamos a la protección de nuestro buen Dios, la protección de nuestra Madre, la Santísima Iglesia María. Pero también el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, el gran predicador, misionero. Que cada uno de ustedes puedan ser esos, verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo. Así que les bendigo a todos de corazón, a los del Padre, a los del Santo. Amén. Gracias.